Buenas mamás, pues muy buenas tardes. Sean bienvenidas a esta primera reunión de inicio de ciclo escolar. Ahorita conforme vayan solicitando los papitos que nos faltan, los vamos a ir ingresando. Pero por lo pronto vamos a empezar con ustedes para poder pues también atender a la puntualidad de quienes estuvieron presentes. Bueno papás, sean bienvenidos. Mi nombre es Laura Lisbeth Barrera Miranda. Como ustedes bien saben, soy la directora de la Escuela Primaria Hermenegildo Galeana. Y bueno, el día de hoy decidimos reunirnos con toda la escolita. Hay quienes ya me han visto, si tienen niños pequeños en otros grados, ya me han visto. Y es un gusto para mí el poder estar aquí. La maestra Liz, como ustedes ya saben, en su mayoría, es la maestra con la que vamos a estar trabajando. Ella va a estar trabajando con cada uno de sus pequeñitos ahorita en lo que es cuarto grado. Ya estuvo con ellos en tercer grado y ahorita en cuarto grado pues va a continuar realizando el trabajo en conjunto. Y bueno, algo de lo que queremos platicar es que estas tres semanas van a ser las semanas de reforzamiento. ¿Qué quiere decir esto papás? Bueno, que la maestra Liz ha diseñado actividades para poder reforzar lo que faltó por verse del ciclo escolar pasado, es decir, de tercero, y si no faltó este nada, bueno, entonces es un reforzamiento de las actividades. Sí papás, pero solo son tres semanas. A partir del 14 de septiembre, la maestra Liz va a comenzar con el tema 1, del bloque 1, la actividad 1, ya de cuarto grado. Y para esa fecha papás, ya todos deben de tener sus libros y sus útiles. Y van a decir, bueno maestra, pero no nos los han dado. Resulta que no se los hemos podido compartir debido a que no los tenemos. Ya contamos con los útiles, porque tampoco los voy a engañar. Ya tenemos los útiles escolares, pero no tenemos los libros de texto. Servicios regionales todavía no tienen 100% y es por eso que no nos los ha podido dar. Y tenemos estas tres semanas, digámoslo así, para poder trabajar el reforzamiento. Por eso es que estamos muy tranquilos, porque se trabajan con libros del ciclo anterior. Y quienes no los tengan, que a lo mejor posiblemente se fue a, sus libros los dejaron en algún lado o se les perdieron o mojaron o algo, no se preocupen, están en internet. Pero de hecho son los menos que se está trabajando. Lo que más se está trabajando, pues son con las fichas. Sí papás, algo importante que quiero comentarles es que, como ya les dijo la maestra Liz, me parece que en su grupo de WhatsApp, es que tenemos dos papelerías que nos están apoyando. Como tenemos ahorita muchos papás del Paraíso, y bueno, también de la Indeco, de la Guadalupe y de otros lugares, seleccionamos dos espacios que fueran como comunes. Y en este caso, en el Paraíso está la papelería Patito, que está frente a la iglesia, que es muy conocida la iglesia, entonces está frente exactamente. Ahí, si ustedes van, los días domingos, ya esas personas van a tener lo que son las, ahí me parece que se, ahí está, perdón papás. El día domingo, los días domingos, las señoras ya van a tener lo que es disponible para poder imprimir las fichas. Si es que se les hace cómodo y si no, recuerden que no es necesario imprimir fichas. Con que hagan las actividades es suficiente, ¿sí? Y el otro lugar es con la señora Tere, que está acá en la avenida 20 de noviembre. De hecho, tiene un ciber y al lado hay una papelería. Vienen a 20 de noviembre esquina con otro andador que no recuerdo ahorita qué andador es, pero la señora Tere también cuenta con lo que son las fichas. Y bueno, entonces tenemos esos dos espacios, por si en algún momento, no sé, pierden su celular o algo y que digan, híjole, ¿y ahora qué hago? Ahí, inclusive esas personas, las dos de la papelería, tienen mi número telefónico. Entonces, si en algún momento necesitan algo, les comentan, oye, es que fíjate que perdí mi celo, ya no tengo el contacto de la maestra Liz. No se preocupen, ellos les van a dar el número de su servidora y yo ya les estaré comentando a la maestra Liz todo lo pertinente para que se les pueda apoyar. Entonces, a más tardar, el 14 de septiembre, papitos, ya vamos a tener los libros y los útiles. ¿Cómo va a ser la dinámica de entrega? Bueno, la maestra Liz va a ser la encargada de poder decirles cuándo y dónde tienen que recogerlos. Bueno, ¿dónde es la escuela? Pero, ¿en qué horario? Y si tenemos más de un pequeñito, no se preocupen. Si, por ejemplo, tienen uno de cuarto y uno de sexto, cuando vayan a recoger el de cuarto, se llevan el de sexto. Útiles y libros. Para que ustedes lo contemplen, porque pues si no van a poder cargar con todo. Entonces, para que ustedes lo vayan checando. En su momento les vamos a estar informando, pero por lo pronto, bueno, ya sabemos que para el 14 debemos de tener todo. Ahora sí, maestra Liz, adelante. No la escuchamos, maestra. Pues, agradecerle, maestra Liz, el que me haya dado el uso de la palabra. Nuevamente, darles la bienvenida a los padres de familia, a nuestra comunidad educativa de la Escuela Hermenegildo Galeana. Me presento, mi nombre, como la mayoría de ustedes sabe, es Lizet Mendoza Campoy. Y este ciclo escolar 2020-2021, voy a tener la dicha y la oportunidad de trabajar nuevamente con sus pequeños. Créanme que es una satisfacción para mí el regresar de nuevo con sus pequeñitos, aunque sea de manera virtual. Sé que este ciclo escolar lo iniciamos de una manera diferente, pero no por eso menos importante. ¿Por qué? Porque estamos regresando con todas las ganas, con todo el corazón, con mucho optimismo y con el compromiso de lograr que los alumnos se apropien del aprendizaje correspondiente al cuarto grado. Quisiera comentarles que el grupo de cuarto grado está integrado por 34 alumnos, de los cuales 17 pertenecen al género femenino y 17 al género masculino. Este ciclo escolar vamos a dar la bienvenida a las señoras que tienen a sus pequeñitos en cuarto con nosotros, que es a la señora Sirenia Moreno, a la señora Yesenia Hernández Blanca Estela Romero, a la señora Nancy Cortés, a la señora Paulina Olvera. Sean todas bienvenidas, así como todas ustedes, a este equipo de trabajo que es de cuarto grado. A continuación, pues voy a dar a conocer la forma de trabajo, así como la forma de evaluación, y al finalizar va a haber un espacio en el que ustedes van a poder compartir algunas dudas, algunas cuestiones que quisieran que se trabajaran de manera general. Bueno, pues, maestra Elis, no sé si me permita compartir, bueno, la presentación. ¿Le cambio, maestra? Ah, lo que pasa es que no estoy... Ah, sí, maestra. Muchas gracias. ¿En esa o en la anterior? Podría regresar a la... Listo. En esa, maestra, perdón. Muchas gracias. Sí, gracias, maestra. Bueno, pues, como ustedes saben, desde el ciclo anterior estamos trabajando por unas fichas, las cuales están pensadas y están diseñadas para desarrollar y potencializar aquellas competencias de sus hijos en cuestiones de lectura, de escritura, de matemáticas y de expresión oral. Entonces, es muy importante, papás, que las estemos trabajando, porque cada ficha, cada actividad tiene un propósito. No nada más es una actividad por hacer. No, son actividades muy concretas que nos van a ayudar a reforzar estas competencias que les mencioné anteriormente. En las fichas, como ustedes saben, trabajamos español, matemáticas, ciencias naturales, todas las asignaturas. Anteriormente, en tercer grado, teníamos lo que era la entidad donde vivo. Español, matemáticas, artísticas, educación física. Sin embargo, en cuarto grado aumentan dos materias, que es geografía e historia. Y estas, de alguna manera, sustituyen a lo que es la entidad donde vivo. Es muy importante que en las fichas los chicos realicen las actividades y que en cada actividad ellos escriban la fecha, su nombre, el grado y el grupo. Nosotros ya comenzamos a trabajar con las fichas el día de ayer. Sin embargo, al estar revisando las fichas, me he percatado que hay algunos trabajos en los que todavía tenemos que reforzar cuestiones de ortografía, cuestiones de redacción. Están realizando algunos dibujos y no los están coloreando de una manera adecuada. Están haciendo uso de dibujos que están trazados a mano alzada. Entonces, sí les pediría que en la medida de lo posible utilizaran la regla, que revisaran la redacción antes de enviar los trabajos, porque en ocasiones se están omitiendo palabras, letras, perdón, en las palabras. Entonces, es muy importante que su evidencia sea clara, sea legible, esté con limpieza. En el caso de… hay algunas evidencias que requieren videos. En estos videos les pido de la manera más atenta que eviten que los chicos salgan con su carita. Pueden realizar las exposiciones viendo los chicos hacia la pared. Algunas mamás, por ejemplo, les hicieron una tifra a los niños. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a resguardar su identidad de los chicos. Ahora, para grabar el video es importante que estén repasando antes de grabar el video. ¿Por qué? Porque me da la impresión que en una primera… a la primera lo graban. Y están omitiendo cuestiones como volumen, cuestiones de… Se les olvida presentar cuál es el título de la actividad, se les olvida mencionar su nombre, la escuela. Entonces, es importante que estemos verificando estas situaciones antes de grabar los videos. Ahora, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. En este grupo de WhatsApp, pues, el propósito es informar sobre las actividades de nuestros hijos, sobre alguna información que nos mande la dirección de la escuela. Y les pediría que demostremos nuestros valores con todos los integrantes del grupo. Que nos manejemos de una manera respetuosa, como lo hemos estado realizando hasta este momento. También les pido que en el grupo evitemos compartir contenido como información, videos de temas que son diferentes a la cuestión educativa. Cualquier duda, cualquier aclaración, saben que me pueden enviar un mensaje de manera privada o lo pueden poner incluso en el grupo de padres. Que, de hecho, ayer pude observar que entre ustedes se contestan brindando esa información oportuna a los padres de familia, lo cual les quiero agradecer. Si se llegara a presentar algún conflicto o inquietud en el grupo de WhatsApp, pues, lo vamos a trabajar de manera privada con el docente y con el padre de familia. Y algo que me gustaría recalcar mucho es que en el grupo de WhatsApp pusiéramos mucha atención, que revisáramos, que leamos antes de preguntar. ¿Por qué? Porque en ocasiones preguntamos algunas cuestiones que ya se habían mencionado anteriormente y entonces estamos saturando un poco la información en el grupo. Sin embargo, como les repito, pueden enviarme mensaje. Y lo más importante, pues, hay que ser comprometidos con nuestros pequeños. Hay que respetar el horario de envío de nuestras evidencias. Yo las estoy recibiendo en un horario de 10 a 8 de la noche. Entonces, sí les pido que envíen las evidencias de manera diaria. ¿Por qué? Porque el ciclo anterior nos pasaba que los chicos enviaban las evidencias hasta el día viernes y entonces se saturan y se estresan. La pandemia es algo muy complicado para ellos porque no les permite esta cuestión de la recreación con sus compañeros, no pueden salir, no pueden, este, su forma de vida es diferente ahora. Entonces, imagínense con el estrés que ellos tienen y si a eso le sumamos que los saturamos de trabajo, entonces su estado anímico, pues, se puede deteriorar. Entonces, debemos evitar. Nosotros a la semana vamos a tener una clase virtual. a través de esta misma plataforma por Zoom, que serán los días jueves. Hay dos horarios, papás. El primer horario es de 11 a 12 y el segundo horario es de 5 a 6 de la tarde. En un momento les estaré enviando de manera personal en qué horario le corresponde a cada uno de sus pequeños. Ahora vamos a pasar a cuestiones de la evaluación. En este tipo de modalidad, pues, nosotros vamos a evaluar de manera cuestiones escritas, cuestiones de videos. Y en la escritura vamos a evaluar lo que es la ortografía, la redacción, si entregan a tiempo, que las respuestas sean acorde a lo que se les está preguntando, la limpieza, la legibilidad de la letra. Les recomiendo que, por favor, revisen los trabajos antes de enviarlos. Y, este, vamos a estar recibiendo los trabajos como ya se los había mencionado anteriormente. En el siguiente punto, que es la cuestión de la televisión, en este momento, como lo mencionó la directora, en estas tres semanas, no vamos a estar trabajando con los programas de televisión, puesto que los programas ya los incluí en las fichas de trabajo en el apartado de Para Saber Más. Y, si ustedes gustan ver los canales de televisión, no hay ningún problema. Sin embargo, nosotros aún no vamos a estar trabajando esta cuestión de la televisión, sino hasta el 14 de septiembre. En las evidencias, les pido que, por favor, sean claras, porque en ocasiones no puedo apreciar el texto de los chicos, o a veces las fotografías las envían de manera que aparece la imagen cortada. Algunas evidencias llegan con gotas de comida, con gotas de agua. Entonces, sí pedirles, en la medida de lo posible, que para trabajar las actividades, tanto de manera virtual como las actividades de las fichas, pues que los chicos tengan un espacio destinado para trabajar. Hay que evitar los distractores, como son la televisión, el celular. Hay que asegurarnos que el lugar donde se estén desarrollando las actividades, pues tenga suficiente ventilación e iluminación, con el objetivo, pues, de dar los medios adecuados para que los chicos puedan desarrollar su trabajo de una manera correcta. No sé si hasta aquí, papás, ¿hay alguna duda? No, maestra, ninguna duda. Entonces, rescataremos, vamos a trabajar con las fichas que se van a enviar a través de WhatsApp. El WhatsApp es un medio de información en el cual vamos a... Yo sí tengo una duda. ...a la información que se proporciona. Yo sí tengo una duda. Sí, a ver. Mi duda es, las clases virtuales tienen dos horarios. Puede ser en el que sea, porque alcancé a escuchar que usted decía que nos iba a decir cuál le tocaba a los niños. Puede ser en el horario que sea, o usted nos va a dar un horario establecido. A cada uno de ustedes se envía a través del WhatsApp tres posibles horarios, en el que sus hijos se podrían conectar. Entonces, conforme a sus respuestas, fue que elabore los grupos. Algunos alumnos van a estar en el horario de 11 a 12 de la mañana y otros van a estar en el horario de 5 a 6 de la tarde. Entonces, en un momento yo les daré a conocer el horario. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, gracias. Sí. Muchas gracias. Maestra Liz, si me pudiera hacer favor de pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, ustedes en su pantalla están observando el cronograma de entregas de esta semana. El día de ayer trabajamos con la asignatura de español, en donde los chicos tenían que redactar una receta de un remedio casero y lo tendrían que haber enviado por WhatsApp. El día de hoy es un video de la exposición del remedio casero del 26 al 28 de agosto vamos a estar trabajando con la asignatura de matemáticas con algunas de las lecciones del libro de desafíos matemáticos. Y el medio en el que ustedes van a enviar las evidencias es a través del WhatsApp. Les solicito que por favor las evidencias las envíen de manera privada para que las evidencias no estén en el grupo de cuarto grado. Por favor, maestra Liz, si me hiciera favor de pasar a la siguiente diapositiva. Les pido por favor que para las clases virtuales estemos cinco minutos antes de la hora indicada y recuerden que la asistencia es muy importante, ya que se van a estar desarrollando algunos trabajos durante las sesiones, se va a estar dando retroalimentación acerca de los temas que se están trabajando durante la semana, de las fichas, que en todo momento vamos a estar en comunicación a través del WhatsApp o incluso a través de llamadas telefónicas. Y los horarios en los que puedo atenderles es a partir de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Maestra Liz, si me hiciera favor, por favor de... Aquí tenemos lo que les comentaba anteriormente. El jueves hay dos sesiones, de 11 a 12 y de 5 a 6 de la tarde. ¿Algunas sugerencias? ¿Algunas dudas, mamás? ¿Pueden activar sus micrófonos, por favor? Ninguna duda, Miss. ¿Alguien que desee participar, por favor? Mamá, recalcarles la importancia de entregar diariamente sus evidencias, puesto que yo necesito elementos para poder evaluarles. En el ciclo anterior teníamos algunos trabajos con los que se les pudieron evaluar. Vamos a iniciar desde cero. ¿Alguien más, mamá, que tengan alguna duda? Sobre la forma de trabajar, sobre la forma del envío de las evidencias. ¿Alguna sugerencia de trabajo? Muchas gracias, maestra Liz, por apoyarnos en el plan de trabajo. Mamás, espero que nos quede clara la forma en que está trabajando la maestra Liz. La intención de las reuniones que ustedes puedan, pues, saber perfectamente cuál es la situación de, digamos, cuál es la situación en cómo se está llevando a cabo. Todos los días domingos la maestra Liz les va a hacer llegar las fichas de trabajo de la semana, para que ustedes, por favor, lo tengan muy, muy presente de qué días van a ser enviadas. Pero siempre se trabaja únicamente de lunes a viernes. Y lo que les comento, que me gustaría mucho puntualizar, es respecto a que nuestros niños tengan un espacio destinado para poder trabajar con las fichas. Porque luego sucede que están en la cama, o están comiendo, o están haciendo otras actividades. Y eso permite que no se concentren mamás. Entonces, sí les encargamos muchísimo que ustedes digan, ah, mira, este es tu banquito, este es tu mesita, o este es tu espacio, para que ahí trabajes. Y ahí tengas tu lapicera, tu libreta, si vas a trabajar con libros, los libros, o cualquier cosa que se necesite. Eso es muy importante para que igual nuestro pequeñito se vaya formando, a que te ve de que cuando está en ese espacio, es momento de trabajar. Es momento de poner atención. La ventaja es de que en cuarto año, pues ya sean un poquito más grandes nuestros hijos, y que ya vamos a poder decirle, mira, vas a hacer la suma, vas a hacer la resta, o vas a hacer las indicaciones que les dice la maestra Liz. Y algo importante, papás, recuerden que lo que no se practica se olvida. Y si nosotros no ponemos a leer a nuestros pequeños, si no los ponemos a realizar una multiplicación, de verdad que se nos va a olvidar. Entonces, sí les pedimos muchísimo, no que los pongan a leer libros, porque pobrecitos, pero un fragmento muy pequeño de un libro, de una revista, de la publicidad, de lo que sea que llegue a sus hogares, que mientras ustedes están haciendo una actividad, ah, pues a ver, léeme, ven, léeme. Y que les lean en voz alta. Lo importante es que sea en voz alta, porque así ellos se escuchan como lo están haciendo. Y ustedes también van a decir, oye, como que no se escucha muy bien, o esa palabra no se dice así y se hace la corrección. En cuestión de multiplicación, de una suma, de una resta, no es ponerles 20, ¿no, papás? Con una diaria es suficiente. Pero que sea una y que sea constante, porque eso nos va a ayudar bastante. Ahorita sabemos que ustedes hacen una labor muy ardua en sus casitas. Ustedes están prácticamente poniendo ahí, ustedes son los maestros. Pero, este, sí les pedimos mucho el apoyo en este aspecto. La maestra Liz va a dar dos sesiones en una semana. Cada semana se van a trabajar de esa manera. Dos sesiones. Lo mismo que dé en una sesión, lo va a dar en la otra. Entonces, no se preocupen si se pierden sus hijos y que digan, ay, ¿por qué mi hijo no está en la otra sesión? Bueno, no está en la otra clase, porque así lo decidieron ustedes. Dice, sería a partir del viernes, ¿verdad, maestra? Maestra Liz, ¿el viernes es su clase? El día jueves, maestra Liz. Y el día miércoles estaré enviando el link para que los papás puedan acceder el día jueves. Gracias, maestra. Ah, perfecto. Muy amable. Sí, qué bueno que puntualiza, porque una mamá puso aquí en el chat, entonces me confundí yo. El día jueves. Entonces, el día jueves van a tener su sesión. Si ustedes se fijan, quienes tienen más de un hijo con nosotros, van a saber que en todos se están dando las clases. Entonces, estas clases no se cruzan. ¿Y por qué no se cruzan? Precisamente porque muchos de nosotros, como papás, solo tenemos un dispositivo, un celular o una compu o una tableta. ¿Sí? Entonces, si nosotros les poníamos, ah, pues el jueves todos a las 2 de la tarde, pues ustedes no iban a poder poner a todos sus pequeños. Entonces, la intención de la clase, más de que estén ustedes, es que estén sus hijos. ¿Por qué sus hijos van a ser los que van a tomar la clase? ¿Por qué se está pensando tan poquito tiempo en trabajar con ellos? Porque no nos van a poner atención. Nosotros quisiéramos darles clases todos los días en el horario de 2 a 6 y media, pero de verdad que no nos van a poner atención estar ahí sentados viendo solo el celular. Entonces, por eso es que lo estamos haciendo de esa manera. Ahora, papás, también, cuando ustedes les pongan en su clase, pónganles, por ejemplo, algo que recargue su celular. La mayoría de nosotros, me incluyo porque yo también uso el celular, pues así es como lo trabajamos. Entonces, para que no lo estén ustedes agarrando o sus hijos y se estén moviendo, pónganlo en la mesita o donde sea y recárguenlo de un vaso, de un florero, o de lo que sea, y ahí que se quede paradito. Para que de esa manera su pequeñito pueda escribir o pueda hacer cualquier otra cosa. ¿Sí, papás? Esas son algunas sugerencias que les hacemos y se las hacemos con la intención de que sus hijos puedan, pues, adquirir todo lo que, los conocimientos que nosotros hemos preparado para ellos. En específico, pues, la maestra Liz, ella es la encargada de hacer este trabajo. Y, bueno, papás, no sé si tengan alguna duda, alguna otra situación. No, directora, todo está bien. Por mi parte, todo está bien. Muchas gracias, señora. Ya tenía un ratito que no la veía. Bueno. Este, bueno, papás, miren, les tenemos una noticia. Como ustedes bien saben, este, bueno, antes que otra cosa, antes que otra cosa. Ah, dice. Ah, bueno, ahí ya lo checa, señora Yadira. Ya lo va a revisar con usted directamente, este, lo que es la maestra Liz. ¿Sí? Ya es, ese es el aspecto que lo checa. Adelante, 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 señora, dígame. Nada más un punto que. Ah, sí, maestra. Que se me olvidaba, pero me parece que es muy importante. Mencionarles, papás, que voy a estar haciendo retroalimentación de los trabajos que envían sus pequeños. Y créanme que lo hago con mucha objetividad. El motivo de la retroalimentación, pues, es que sus hijos puedan mejorar. Y que no lo tomen de una manera personal o que crean que uno lo está haciendo por estarlos fastidiando. Así como decir, ay, otra vez tengo que repetir el trabajo si ya lo entregué. Sino simplemente para que los chicos puedan prestar mayor atención a esas cuestiones que tendrían que estar fortaleciendo. Entonces, me pongo una vez más a sus órdenes. Cualquier duda, con gusto les puedo atender. Muchas gracias, maestra Liz. Gracias, papá. Gracias, maestra. Bueno, papás, todavía no se conecta a la maestra Jessica. Pero les queremos dar la noticia. Como ustedes bien saben, nosotros no contábamos con maestro de educación física. Y era una cuestión complicada por nuestros niños. Porque la verdad es que ellos necesitan salir, correr, necesitan gritar, necesitan, no sé, brincar, ¿sí? Lo necesitan. Todos los niños lo necesitan. No es de que digamos, ay, no, pues, quédate quieto. De verdad que es complicado. Todos los niños necesitan hacer eso. Y, bueno, afortunadamente, papás, ya contamos con maestra de educación física a partir de este ciclo escolar. Se llama Jessica la maestra. En un momento más, a ver si se conecta y si no, bueno, ya les digo de una vez. Es la maestra Jessica la encargada de poder, pues, trabajar educación física con sus niños. Ella solamente le dieron cinco horas con nosotros. De seis horas, porque son una hora por cada grado, solamente son cinco los que va a atender. ¿Cuál es el grado que estamos, no dejando de lado, sino el grado que ahorita no va a llevar educación física en la parte virtual? Pues, va a ser primer grado, porque de verdad que es muy complicado trabajar con niños chiquititos a distancia. Porque ahí, pues, prácticamente, si no está el papá, no hace nada. Con nuestros hijos de cuarto año, pues, ya algunos de ellos les decimos, mira, siéntate, lee y contesta. Y ya lo hacen. Pero en chiquititos, no, porque no saben leer, no saben escribir. Entonces, muy complicado. Pero, bueno, entonces, por eso lo estamos dejando. Pero la maestra Jessica va a ser la maestra encargada del trabajo de educación física. Va a integrarse al grupo de WhatsApp en el que ya están con la maestra Liz. La maestra Liz es la titular del grupo. Si ustedes llegasen a tener alguna situación con mucho gusto, le dicen a la maestra Liz. Y si no, también me pueden comentar. Pero, en primer lugar, siempre a su docente de grupo. Sí, por eso es que, si se dan cuenta, en todas las fichas que les estuvimos dando desde el primer día que pasó lo de la pandemia, cuando inició esto, su servidora también anotó su número telefónico al final. Esto es porque, de verdad, yo estoy para servirles en lo que ustedes necesiten. Y quienes se han acercado a mí saben perfectamente qué les respondo, que a todos les doy la solución que necesitan. Entonces, tengan la confianza, papás, en acercarse con la maestra Liz, en acercarse con su servidora, e inclusive con otra persona. No hay, con otro compañero no hay ningún problema. Ah, perfecto. Señora Yadira Reyes. Mire, aquí en este aspecto, en cuestión de la cuota voluntaria, porque sí es un tema que, la verdad, me estuvieron preguntando bastante, yo siempre respondí lo mismo. No se angustien, papás. La cuota es voluntaria, como ustedes bien lo saben. ¿Y quién la determina? Los papás. Exactamente, ustedes, en una asamblea. Si no tenemos asamblea, pues no pueden determinar nada. Entonces, ahorita, si hasta que estemos, cuando ya regresemos al semáforo verde, ya vamos a poder tener una asamblea y vamos a poder pensar en algo. En lo personal, papás, y eso lo platiqué con el comité anterior, donde dije que no consideraba viable solicitar ni un solo peso, porque todos estamos pasando una situación compleja. Y digo todos porque aquí nadie se excluye. Todos estamos pasando una situación compleja económica. Y es por ello que no es viable hacerles una petición de algo. Y como les decía, aparte, ¿para qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a construir? ¿Un salón? Ya no podemos. No podemos poner juegos. Hay muchas cosas que no podemos hacer. Entonces, no veo viable tampoco el estar pidiendo algo que no vamos a usar. ¿Sí, papitos? Afortunadamente, cuando ya les hagan el corte de caja, ya cuando regresemos, se van a dar cuenta que, bueno, la pandemia, pues sí nos vino a ayudar, la verdad. Porque recuerden que tenemos una situación con el maestro de inglés que se le debía. Y ya ahorita, pues, se saldó lo de inglés. Obviamente, todas las vacaciones, bueno, todo lo de la pandemia ya no se le pagó, porque ya no se trabajó. Y ahorita, pues, ni siquiera lo podemos contratar hasta que se lleve a cabo en una asamblea. Entonces, por eso es que lo estamos dejando de lado. Pero, aún así, papás, tenemos, por ejemplo, ya tenemos los útiles que les decía, el flete se pagó y siguió saliendo de lo mismo que ustedes dieron el ciclo pasado. Entonces, por eso les digo que no se angustien. Tenemos material de limpieza. Justamente antes de que iniciara la pandemia, al señor Ricardo se le dotó del cloro, del jabón, esas cosas. Y, bueno, después se vino la pandemia y ya no se usó. Entonces, hay papás, hay cosas. Ustedes no se preocupen por ese aspecto. Yo les digo siempre, lo primero son nuestros niños, que aprendan, porque eso es lo más importante, papás. Cuando nuestros hijos sean grandes, ellos van a aportar si aprendieron o no de las cuotas que estuvimos dando. ¿Sí, papás? Y, bueno, ya está con nosotros la maestra Jessica. Maestra, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Soy la profesora de Educación Física. Soy la maestra Jessica Naranjo Torres. Para que me vayan conociendo. No sé si ya comentaron algo, maestra Liz. Solamente, maestra, dijimos que va a trabajar usted, pero no me escuchó nada. Ah, ok, ok. Adelante. Gracias, maestra. Entonces, les... ¿Sí me escuchan? Porque me dicen por ahí que no me escuchan. Sí, se escucha. ¿Sí? Ok. Este, nada más para comentarles la forma en que vamos a trabajar en este tiempo. Hay dos clases a la semana que las van a estar viendo por televisión. Los horarios que yo tengo son de Televisa y de TV Azteca. Entonces, para cuarto año tienen dos clases de Educación Física. Una va a ser los lunes y la segunda clase va a ser los jueves. Yo les voy a enviar el día viernes la tercer clase. Que es el viernes, se las mando en la mañana y ese mismo viernes necesito que me manden sus evidencias, o sea, sus fotos. La evidencia solamente va a ser la fotografía de la secuencia de cómo fueron haciendo el ejercicio o la actividad que yo les mando. Entonces, me pueden hacer un collage con unas cuatro fotos, cuatro, cinco o hasta seis en un collage pueden caber. O de lo contrario, si no me pueden hacer el collage, entonces les pido de favor que me manden unas tres o cuatro fotografías donde se vaya viendo cómo están realizando la actividad. También voy a necesitar, por favor, que me manden una fotito, una foto nada más, de las actividades que hayan realizado, de las de la televisión. Son dos clases, son dos clases, pero nada más quiero que me manden una, por favor. Es bien importante que para cuando ustedes me manden sus actividades, sus evidencias, le pongan por favor ahí el nombre del niño o niña que me está mandando la evidencia. Este, nombre de la escuela y grado y grupo, por favor. Para cuarto año, creo que es hasta las siete, ocho de la noche, a más tardar. Tienen todo el día, todo el día para enviarme las evidencias. Yo se los voy a estar recibiendo a más tardar hasta las ocho de la noche. Entonces, sí es bien importante que yo les pido de favor que me lo manden ese mismo día. Me lo pueden mandar después, pero para mí va a ser muchísimo más difícil estar registrando a todos. Entonces, esa sería la mecánica en la que yo voy a trabajar por el momento. Les voy a mandar los viernes, les mando la actividad. Y también con la maestra en el grupo de WhatsApp, si me hace favor, les voy a mandar los horarios de las clases y en qué canal van a estar viendo las dos clases de educación física que van a pasar en la semana. No sé si haya alguna pregunta o algo. Maestra pregunta, la señora ya dirá que si se les va a agregar en algún otro grupo. Este, por el momento, yo estoy pidiendo de favor a los maestros de grupo que me integren nada más, por el momento, a su grupo de WhatsApp y por ahí me manden las evidencias. Posteriormente, tal vez yo ya haga mis propios grupos de WhatsApp de ese grupo específicamente, pero yo les estaré avisando después, por favor, porque ahorita mi teléfono no tiene tanta capacidad y no voy a poder formar mis grupos, pero por eso les estoy pidiendo que en sus evidencias me pongan el nombre del niño, el grado y grupo y la escuela de la que me están mandando, por favor. Ya luego yo les mandaré a lo mejor otro número de teléfono o veo de qué manera para que yo haga mis propios grupos de WhatsApp de ahí de la escuela. También preguntan, maestra, que en qué canales van a salir las clases de educación física. Este es, un canal es en Televisa, en el canal 5.2, y otro es de TV Azteca, en el 7.3. Yo les voy a mandar después con un, este, en el grupo, los horarios para que vayan viendo. Este, porque a lo mejor ahorita en este momento no tienen con qué anotar y así ya mejor lo tienen en el WhatsApp. Dice el, bueno, la mamá de Fabián, que si no tiene ninguno de los dos canales. Creo que hay más canales, nada más que yo los que tengo, los que a mí me proporcionaron son nada más esos dos. La carita de los niños. Pues, yo no voy, bueno, si no quieren que se vea la cara de sus hijos no hay problema para mí. Para mí no hay ningún problema. Lo que a mí me interesa es ver la secuencia de cómo fueron haciendo la actividad. Este, y si ustedes me ponen su nombre y completo y todos los datos que les digo, pues no hay ningún problema. Yo aunque no los conozco, pero ya con esos datos yo ya los puedo registrar en mi lista. Sí, en este caso, papitos, bueno, mamás, que son, este, me parece que todas son mamás. Nada más para comentarles. En cuestión de las caritas, recuerden que ahorita sí nos están pidiendo mucho que nos salgan. De hecho, si se dan cuenta en lo que fue el ciclo anterior, los niños que sacaron los primeros lugares no pudimos, me mandaron una foto a través de los maestros de grupo, pero con un cubrebocas. ¿Por qué? Porque no se pueden ver. No podemos utilizar la carita de sus pequeños. Entonces, aquí la sugerencia es que salga la actividad, no tanto sus pequeñitos. Pero si se les complica poder, pues a lo mejor, este, el ángulo o algo así, entonces nada más, este, con su cubrebocas. Por favor, porque sí tenemos que cuidar. Si se dan cuenta quienes, quienes han, este, quienes están en la página de, de Facebook, se dan cuenta que no subimos las caritas de nuestros niñitos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué personas haya. Y recuerden que ahorita tenemos que cuidarnos. Desde siempre tenemos que cuidar mucho a nuestros niños. Todos, ustedes y nosotros. Entonces, ahí sí yo les encargo muchísimo que en la medida de lo posible no salgan sus caritas. Puede salir de perfil o puede salir de arriba que no se le ve nada, pero de frente, no. Por favor. Dice, ah, este, que compartí, la señora Diana compartió un video de cómo se pueden activar los canales en la televisión análoga. En este caso, muchas gracias, este, señora Diana. Ya nada más, no crees la mamá de Diana. No es la señora Diana. Bueno, pero en este caso, no se preocupen. La maestra, este, Jessy, ya les va a estar diciendo en qué canales hay. Y también nos vamos a dar a la tarea, papás, de quienes tengan Total Play o Easy, en qué canales están. Porque sí cambian, de verdad que hasta a mí me pasó, también tengo hijas. Y luego cuando les dejaron ver la tele, no encontrábamos el canal. Entonces, sabemos lo angustiante que es. Pero no se preocupen. Maestra, adelante. Maestra Jessy. Sí, este, no, pues nada más eso. Yo les estaré enviando. Les digo que yo les mando la actividad del viernes y ese mismo viernes me la mandan. Y, pues, nada más es, este, es mi única recomendación. Y, pues, ya nada más. Si alguien tiene alguna otra pregunta o eso, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Este, y, pues, ojalá y trabajemos muy bien. La señora Yuri dice, ah, no, es de Yuri la, la, la. Su hija. En la televisión yo me confundo porque pasan de tercero a cuarto junto. Ah, lo que pasa, este, señora, le comento. Hay materias que son juntas. Recuerden que normalmente se trabaja por ciclos. Es decir, primero y segundo, tercero y cuarto, y quinto y sexto. Entonces, hay unas materias que se ve exactamente lo mismo en tercero y en cuarto. Es por eso que pasan juntas en la tele, señora. Pero siempre ha sido así nada más que a veces no lo notaban ustedes porque, pues, nosotros los maestros somos los que sabemos que hay contenidos que son iguales. De hecho, en el de reforzamiento no hay problema porque muchos de los contenidos de tercero los van a ver en cuarto. No igual hay una gradualidad de dificultad, pero sí se ve. Pero no se confundan. Ustedes nada más con que vean lo de tercero y ya en algunas que van de tercero y cuarto. De hecho, son dos materias. La de vida saludable y la de formación cívica y ética. Son las únicas. Español, matemáticas, historia y demás. Esas van aparte. Bueno, mamás, no sé si hay alguna otra duda. Muchas gracias, maestra Jessy. No. Con gusto. Aquí estamos trabajando duro. Gracias, maestra. Bueno, papás, bueno, mamás, si no hay ninguna otra duda, les agradecemos infinitamente. La maestra Lisette, que es la encargada y titular del cuadrado, es para apoyar a cualquier tipo de situación de comunicación con ella directamente, ¿sí? Y ya si hay alguna situación, con muchísimo gusto estoy para servirles. Saben que siempre es un gusto platicar con ustedes. Si me escriben, a veces me tardo, pero siempre respondo. Entonces, muchas gracias, papás, por su tiempo. Ya el día jueves tienen su clase. Les pido también que ahí seamos muy puntuales en llegar a la clase porque, pues, es poquito el tiempo. Y luego, si llegamos tarde, pues, no nos va a rendir. Entonces, muchas gracias, papás. No sé si hay alguna situación y si no, bueno, pues, nos vemos entonces muy pronto. Que tengan una excelente tarde, papás. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Excelente tarde, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.